Si te vi pasar y en ese instante descubrí que te quería y en ese instante decidí que aguardaría a que volvieras y también tú me quisieras, si te vi pasar y aquella noche comencé a soñar contigo y aquella noche inolvidable fue testigo de que mi almohada me sintiera Enamorada, si te vi pasar y te besé con la mirada lentamente pero escondiendo un secreto de la gente que no sabía que yo te pertenecía Si, yo te vi pasar y en ese instante descubrí que te quería ¡Gracias! ¡Gracias!